La vuelta ciclista en Toledo ayer generó un caos en el tráfico de la capital regional. Así lo ha manifestado hoy el concejal popular Diego Vivas, que ha destacado que sobre todo la zona más afectada estuvo en el Paseo de la Vega. Atascos monumentales a las entradas del casco histórico, retrasos de hasta una hora en los autobuses urbanos, vecinos que esperaban aguantando el calor, autobuses que no pasaban, sin que en las paradas no hubiese siquiera un mínimo cartel informativo. Descontroló en el Paseo de la Vega entre los visitantes del mercadillo, que no sabían muy bien dónde tomar los autobuses, si en las paradas habituales o en las paradas improvisadas que se montaron en medio de la rotonda bisagra a la carrera. Además ha querido resaltar que la ciudad necesita un plan que organice el tráfico y que el tercer plan, por el que se pagó 45.000 euros a una empresa para que lo elaborara, brilla por su ausencia. Supuestamente la empresa sí entregó este plan al ayuntamiento, pero por más que hemos pedido tanto por escrito como en el pleno que se nos fallecite a los grupos este documento, que debería estar elaborado a los cuatro meses de salida a concurso, fue en noviembre de 2010, pues en febrero de 2011 debería haber estado redactado este documento, pues desde el equipo del gobierno en casi tres años no se nos ha facilitado, por lo que a nosotros nos surgen las dudas de que realmente se haya elaborado este documento. Desde el grupo se plantean alternativas para ordenarlo y proponen organizar las líneas de autobuses, cambiar las cabeceras en Zocodobel y otras frente al Palacio de Congresos. Además ha querido resaltar que el barrio de Azucaica se encuentra incomunicado por la noche y las personas que trabajan en horario nocturno se ven perjudicadas, al igual que los jóvenes que quieran desplazarse en estos horarios. Por ello es necesario, así aseguraba Diego Vivas, un estudio pormenorizado de las necesidades de la población de Toledo.